¡Mira! ¡Ese yo se candela! ¡Esta y jode! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En la granja del viejo Soño! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Woo! 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 ¡Sabor! ¡Fuera Domínguez! ¡Arriba, soñito! ¡Fuera Domínguez! Sonido monstruo Sonido monstruo del sabor ¿En dónde anda mi compadre Julio? ¿En dónde anda la pinche sonorámica? Ya se nos perdió Es que dice que su esposo es medio celosón de cabrón ¿Verdad? Y como siempre le andamos mandando besos y besos y besos Dice, y hasta el celular me quitó mi billos ¡Chingao! Llegó mi niña Melisa Dígense lo que son las cosas Apenas estuvimos platicando con ella Y yo pensé que nos iba a meter Pero lo que son las cosas, ¿verdad? Dicen que la pinche curiosidad mató al gato ¿Verdad? Entonces, señores, pongan atención a ese tema Y vamos a dedicar ese tema a una pinche guarachita sabrosa Especialmente para saludar a la gente Bueno, pues ya en este programa poco a poco se van dando cita ¿Verdad? La música de la dinastía Billos Pongan atención, señores La música cubana Para usted, 33 revoluciones ¡Súbale! La dinastía Billos ¡Ade le dice! El pinto, mojando, viene Arrollando El pinto, mojando, viene ¡Alo mar! Arrollando El negro bonilla Tiene sonando De pre-colonación Su tumbao Tiene sonando su güiro Su tumbao Con guitarra, tres y bajo Que da sabor ¡Aquí estamos compadre! ¡Aquí estamos compadre! ¡Ade si bajo! Toda la gente de Carolina Que da sabor ¡A el norte! El pinto, mojando, viene ¡Oye, Domínguez! Arrollando El pinto, mojando Tu tiene, oye Arrollando Con el pocambo Con el pocambo Yo voy Con él El pinto, en serio Con el trangazo Que da Mimi Con él Con el mojando Lo voy Con bien Voy a echar un pie, por la mami de la chica de rosa, allí en barra y tribuna, con el bocán bollo voy, voy a echar un pie, por la mami de la chica de rosa, allí en barra y tribuna, con el bocán bollo voy, voy a echar un pie. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esto pachanguero! ¡Vamos a la raza! ¡La raza de California! ¡Venga el tresillo! ¡Venle pa' atrás compadre! 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 Muy bien de mi tierra Para Fercho 67 Para la banda Fortuna Carolina del Norte Si señor Siempre con los mejores Sonido tramposo Ahora dile Platín Nastia Pichu Marechita de Mocambo Yulacetato señores Sonido Belenco Por el Mocambo Para los princes Señores Llorena Rodríguez De parte de Sergio Espinoza Sonido Alfa Con el Mocambo yo voy Voy a echar un pie Échale Échale Tresillo Uepa 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 La gente de Los Ángeles Con el Mocambo yo voy Voy a echar un pie Se va Ándale conejo Con el Mocambo yo voy Voy a echar un pie Por el Mocambo yo voy a echar un pie Con el Mocambo yo voy a echar un pie Con el Mocambo yo voy a echar un pie el poder tener tantas y tantas mujeres hermosas ya aquí en el chat señores queremos saludar especialmente dice la chica de Rosa siempre con los mejores sonido tramposo de Los Ángeles y Tapalapa saludos a toda la banda sonidera ese oso pachanguero, DJ y el papi verdad, estrella el negro Don Beto Estéreo, el conejo dice Arturo López Fercho 67 mi compadre Julio Domínguez toda la banda de cabrina del norte presente señores, pues ha llegado el momento, verdad, de escuchar la música de mi compadre Sonido Tramposo la gente de Los Ángeles y Tapalapa verdad, es donde bueno, pues ya está todo listo para ustedes, los dejamos en manos nada más y nada menos, señores Sonido Tramposo, adelante ah, fíjense híjense compadre, y esto ya te parece peor que las mujeres, chingao ya ni las chingas miren señores hace tiempo vamos a decir la la pinche verdad compadre porque después van a decir el pinche billo ya se está volviendo puto y no se que tantas manos hace tiempo mi compadre se dedica a todo lo que es el bronce es bronce, verdad yo he tenido la fortuna de que él me haga trabajos como esto que está en el agarrar, varias piezas entonces bueno, pues yo estaba adornando a mis niños verdad, y bueno pues él se llevó a otro de mis garrares para poderle hacer una caja señores, más de seis pinches meses y me sale billos no le traje la caja porque no la alcancé a pulir fíjense lo que son las cosas pero después me dice pero aquí me traigo un pinche regalote y la de ta sí señores fíjense lo que me trae mi compadre me trae un agarrar en verdad me da gusto yo creo que ustedes y la gente que pues nos está viendo por parte de el youtube que por cierto está hasta su pinche madre ya verdad la transmisión señores es un agarrar setenta y ocho es exactamente igual que los que tenemos acá gracias compadre de verdad de las cosas ochenta y ocho perdón perdón oh chingadas que nomás fiesta sexto de primaria compadre no mames me da gusto el que el poder recibir este obsequio señores y de verdad esto es algo que bueno pues ya lo vamos a tener aquí en la colección aquí en la cabina de un servidor señores esperen buenas cosas porque vamos a a cambiar ya de cabina vamos a hacerlo un poco más grande en donde bueno pues vamos a tener ya cinco agarrar señores vamos a tener buenas cosas verdad invitados y todo señores los dejo en manos nada más y nada menos de mi compadre de sonido tramposo adelante adelante ok dice mi compadre que seis meses pero el señor chinga 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 diario diario compadre mi caja compadre mi caja no son enchiladas compadre